días buenos días bienvenidos a cátedra médica esta producción en donde la salud merece respeto y es miércoles miércoles 20 de marzo del año 2024 miércoles del corazón miércoles para que siga recibiendo esta educación en salud esta cátedra médica son las 10 32 minutos de la mañana y ustedes nos sintonizan a través de rumba 98.5 fm también pueden sintonizarnos a través de premium 101.1 fm en la región del cibao y desde cualquier parte del mundo puede acceder a la página web www.rumba985fm.com para nosotros es más que un placer el poder llegar hasta cada uno de sus hogares cada mañana de 10 de renta de la mañana hasta las 12 del mediodía con un equipo de profesionales que ha asumido esta responsabilidad social a la cabeza nuestro queridísimo doctor Amaury García el doctor Rafael Montero a quien le enviamos un afectuoso saludo desde aquí esperamos poder tenerle pronto por la cabina el doctor Nelson Rodríguez Monegro y los miércoles ustedes saben que son del doctor Ángel González Medina así que si usted tiene alguna inquietud en el transcurso del programa el doctor estará aquí en la mejor disposición de poder responderles las líneas de contacto 809-682-9850 y nuestra línea internacional 833-380-0062 esta producción usted también la puede disfrutar en diferido a través de nuestro canal en youtube rumba fm y un resumen especial transmitido a través de tele futuro canal 23 de lunes a viernes a partir de las 12 30 del mediodía y sábados y domingos a partir de las 10 de la noche saludar de inmediato nuestro querido doctor Ángel González Medina buenos días doctor buenos días Lizaña placer grandísimo estar de nuevo con ustedes aquí esta mañana tu día de terapia ha llegado sí mi día de terapia este relajamiento y sobre todo saludar a doctora Mauri García que sé que en este momento está trabajando intensamente esperemos que todo salga bien y en especial también enviar nuestro saludo a doctor Nelson Rodríguez Monegro al doctor Rafael Montero queridos compañeros que uno también está en sus ocupaciones en el día de hoy así mismo saludar también a los chicos que nos asisten aquí en cabina Isidro Labur Kelvin Frías y a nuestra querida María que siempre está por aquí dándonos su cariñito trayéndonos el agua el cafecito el té así que de verdad es muy importante el contar con cada uno de los que conforman este equipo detrás de los micrófonos y también aquí al frente en la producción y todo lo que incluye llevarles a ustedes este contenido cada mañana en el día de hoy pues vamos a estar conversando con el doctor González un tema que dejamos pendiente desde la semana pasada vamos a estar hablando de síndrome de cúte largo y síndrome de cúte corto que es esto usted quédese pendiente porque el doctor va a estar explicándolo en el día de hoy y como es costumbre pues en este primer bloque vamos a estar conversando sobre las principales noticias que han sido titulares en el día de hoy en el área de la salud también el segmento del abc de la cv con el doctora maury garcía un día como hoy en la medicina y todo un contenido preparado con la intención de que usted pueda estar actualizado y educado en los temas de salud y justamente dando seguimiento a toda la situación que se ha dado tanto con las personas que resultaron víctimas en el incendio en la cárcel de la victoria de la victoria como las personas que resultaron con quemaduras en el carnaval de salcedo en el día de hoy se reportó el sexto fallecimiento de las personas que estaban ingresadas como consecuencia de las quemaduras de que con las que resultaron en el carnaval de salcedo y también en cuanto a las personas que han fallecido en la cárcel de la victoria tras el incendio ya son 11 las personas que llevan contabilizadas que han fallecido siguen algunas personas desaparecidas aquí conversamos el doctor ángel gonzález medina antes de entrar al aire de que qué penoso es tener que vivir esta situación una seguida de la otra en menos de dos semanas pues llevamos 17 fallecimientos a causa de quemaduras esto nos hace prender las alarmas trabajar no sólo la respuesta médica a estos casos sino también trabajar en el tema de la prevención de los incendios de la respuesta inmediata cuando hay un incendio que hacer inmediatamente cómo responder adecuadamente para que no tengamos que vivir tragedias como estas y de manera tan seguida en este sentido pues ha existido una respuesta conjunta por parte del ministerio de defensa la policía nacional la defensa civil en el caso de la cárcel de la victoria pero más allá de esta respuesta inmediata es importante que se pueda realizar en este caso específico una investigación exhaustiva de cuáles fueron las reales condiciones en las cuales se dio este incendio cuáles fueron las causas para poder trabajar en esto y prevenir futuras situaciones parecidas trabajar también en la seguridad y el bienestar de quienes están privados de libertad en el día de ayer hablábamos de la realidad que vivimos en las cárceles de República Dominicana que sabemos que hay una condición de hacinamiento importante y esto pues lógicamente provoca que cuando hay situaciones de emergencias como estas pues haya un mayor riesgo pues haya un mayor riesgo de que una cantidad de personas mayor pueda resultar afectada en el caso de los incendios que se propaguen con mayor rapidez y esto hay que tratar de mejorarlo porque ya hemos aquí de hecho debatido en algunos paneles de los lunes de catedráticos el hecho de que una persona esté privada de libertad que haya delinquido no no le quita el derecho de poder el derecho a la dignidad del derecho a la humanidad del derecho a la salud el derecho a que se le garantice esa seguridad y ese bienestar que necesitan como ciudadanos pese a sus faltas así que aquí hay una situación que debemos ponerle atención y seguir trabajando en ella doctor González Medina si tiene algún comentario correlacionario sí yo pienso que bueno resaltar la importancia de tomar una serie de medidas de normas para este tipo de eventos sobre todo donde va sobre todo de manera especial donde va a estar niños porque es muy penoso haber registrado una cantidad de niños muertos era lo último que no podía pasar porque ya son tantas las cosas entonces yo creo que hay que establecer normas claras para que casos como estos no se vuelvan a repetir lamentablemente ya cuando hay pérdida de vida no hay forma de eso recuperarlo ni la familia quedar conforme entonces tenemos que evitar ese tipo de eventos que afecten tanto a la población definitivamente doctor mire hay una información que me gustaría compartir con usted porque un estudio recientemente ha hablado esto en otro orden claro y cambiando drásticamente de tema de cómo afecta el ayuno intermitente se habla de que esta tendencia ha disparado en un 91% el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular el ayuno intermitente apunta al estudio se evaluaron unas 20 mil adultos para poder determinar estos resultados revelando que las personas que limitan su alimentación a menos de 8 horas tienen un 91% más de probabilidades de morir de enfermedad cardiovascular en comparación con quienes comen entre 12 y 16 horas al día sabemos cómo es aquí el tema de las redes sociales a nivel como sociedad no sólo en República Dominicana sino a nivel mundial y de cómo se propagan algunas informaciones se vuelven virales y la gente comienza a asumirlas sin en este caso cuando son regímenes de alimentación alimentación sin consultar a un profesional sobre las consecuencias que esto puede traer y aquí entonces está este estudio arrojando esta información ¿hay alguna relación entre ayunos prolongados y daño cardiovascular? sí, es que es necesario, fíjate, inclusive la función del organismo, eso se ha establecido siempre claro que tú puedes, un día eso no tiene esa gran importancia, pero el organismo necesita energía y necesita comer inclusive, bueno, los pacientes diabéticos inclusive lo que se recomienda es que coman poca cantidad y más veces al día como una forma de mantener al organismo con energía suficiente y los nutrientes suficientes para hacer su función entonces esto puede llevar incluso a alteraciones, alteraciones no solamente metabólicas que van a afectar van a afectar al cuerpo humano porque no hay un control absoluto entonces esto puede traer una serie de déficis y de desequilibrios que pueden provocar la muerte inclusive hoy vamos a hablar de una condición que se ha asociado con esos prolongados tiempos de no alimentarse porque se van a producir desequilibrios, sobre todo porque si no lleva una dieta lo suficientemente balanceada puede tener deficiencias de algunos elementos que son importantes para la función orgánica y especialmente el nivel cardíaco entonces yo creo que la gente debe llevarse menos de lo que sale en los medios y preguntar a los médicos yo no creo que ningún médico se niegue a explicarle a la gente o por lo menos informarle o aclararle cuál es la situación entonces hay mucha propaganda, no solamente con esto sino con otras noticias y con medicamentos que tú te sorprendes por los titulares son muy llamativos de estas noticias o de estas informaciones que salen en los medios y todo el mundo tiene la tendencia a ir a ver de qué se trata y al final muchas veces ni siquiera es lo que está diciendo en el título o sea, muy a lo contrario entonces yo creo que inclusive desde hace mucho tiempo en una ocasión, creo que fue en los años 80 había una famosa proteína que se tomaba para rebajar de peso y la gente se alimentaba solamente de proteína y eso produjo muertes súbitas y muertes cardiovasculares precisamente por esa condición que vamos a hablar ahora síndrome de cute largo ahí enlazamos entonces doctora así es si ustedes queden pendientes porque vamos a darle continuidad a esto en el desarrollo del tema porque también doctor, aquí hay aspectos que pueden agravar toda la situación y tiene que ver, aquí hemos comentado en programas anteriores del desconocimiento que tienen muchos pacientes diabéticos por ejemplo de que lo son o un paciente hipertenso que ni siquiera sabe que está manejando niveles altos de tensión arterial entonces es importante que usted antes de someterse a un régimen alimenticio usted vaya con un especialista, no lo haga de manera indiscriminada porque para eso están los especialistas ahí correcto, correcto entonces usted buscando mejorar su salud o su aspecto porque muchas veces es solo el tema del aspecto puede complicar aún más sus condiciones de salud de manera integral en otro orden doctor y como consecuencia de lo que hemos visto aquí en República Dominicana con relación al tema de las intoxicaciones sobre todo intoxicaciones por pesticidas y todo lo demás se hablaba de que no contamos en República Dominicana con un centro de toxicología y justamente hay una información que veía en los diarios en el día de ayer de que el Ministerio de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud se han unido para crear un centro toxicológico en República Dominicana el objetivo es poder ofrecer asesoría y manejo especializado en los casos de intoxicación así como desarrollar acciones para disminuir la morbimortalidad de este tipo de intoxicaciones sobre todo cuando son intoxicaciones agudas este es un paso positivo hacia la mejora de la atención a estos pacientes porque vimos en algunos de los casos que se citaban cuando se dio toda la situación en la que falleció la mujer y su bebé a inicios de enero por una fumigación que se realizó se realizó en el edificio en el cual vivían entonces se trajeron a colación casos parecidos en los cuales el no tener una respuesta a tiempo provocó que esas personas fallecieran entonces contar con un centro de este tipo puede garantizar que cuando se den situaciones en los cuales una persona llegue a una emergencia con manifestaciones que hablen de que pueda haber una intoxicación se pueda ir a este centro a consultar de qué manera manejar a ese paciente para garantizar que no se complique y que se ponga en riesgo la vida o que fallezca eso hay que agregar que debe convertirse prácticamente en una red de comunicación en cualquier hospital o cualquier centro de salud del país no importa lo remoto que esté la población para que el médico que esté ahí o el personal de salud pueda inmediatamente comunicarse y establecer cuál sería la mejor medida de acuerdo al tóxico que se ha utilizado en las sustancias y esto es trascendente porque inclusive no solamente red de información sino editar una serie de informaciones que sean fáciles de manejar carteles que se pongan en los hospitales, en los centros de salud incluso hasta en las escuelas para que la misma población también se oriente no solamente el personal médico, el personal de salud sino la misma población tenga pendiente todas estas cosas para que esté orientada y saber qué hacer en cada una de estas situaciones y que el enfoque no sea solo el tema de la atención que se debe brindar a un paciente que llega con una manifestación de intoxicación sino trabajar también el tema de la prevención en crear quizás campañas educativas de cómo manejar ciertos químicos para evitar entonces estas situaciones porque aquí sabemos que hay productos que tienen un nivel alto de toxicidad que se manejan de manera indiscriminada sin que el personal que lo hace tenga la capacitación adecuada incluso el tema de la indumentaria que deben tener para manejar estos químicos todo esto esperemos que también ellos lo tomen en consideración porque la idea no es, como decimos, ver la salud desde una solución a cuando ya el problema está sino trabajar en la prevención para que esos problemas no lleguen a las emergencias Correcto, correcto Por eso la información, las campañas educativas la información en carteles y lo que siempre yo he hablado de esa materia que está pendiente en nuestras escuelas educación en salud Eso nos va a ahorrar muchos problemas Definitivamente Hay otro problema, doctor, que se ha denunciado en múltiples ocasiones y parece que están sordas, ciegas y mudas las autoridades en este sentido y es que la presidenta de la Sociedad de Medicina Estética Dominicana habla de la cantidad de profesionales intrusos en el área de la medicina estética que están poniendo en riesgo la vida de mucha gente que se acerca a realizarse procedimientos estéticos confiando en que es un profesional capacitado y entonces ahí viene el tema de las malas prácticas y complicaciones que ponen en riesgo muchas veces la vida de los pacientes La doctora Nathalie Díaz ha expresado que luchan contra el intrusismo en la medicina estética y considera que es un problema que algunas personas están abriendo centros estéticos sin ni siquiera contar con las habilitaciones y los permisos que requiere el poder tener un centro de este tipo Agregó que de la mano del Ministerio Público a través de la dirección de habilitación se han estado creando reglamentos pero que hay que darle seguimiento a este tema El hecho de que esta situación se esté dando y de que personas no calificadas se estén dedicando a practicar este tipo de procedimientos pues lógicamente representa un peligro grave para la gente y es importante que esté consciente la población de esto porque lo que ocurre muchas veces es que estos profesionales ofertan este tipo de procedimientos a un costo bajo entonces la gente dice no aquí me sale más barato y eso es falta de conocimiento y la falta de conciencia muchas veces de que usted buscando ahorrarse un par de pesos se está poniendo en riesgo su vida es importante que usted verifique que ese profesional esté debidamente capacitado que hay páginas incluso en donde usted puede ir y verificar que esa persona con quien usted se va a hacer procedimiento esté incluida ahí dentro de esas sociedades especializadas y todo lo demás para que evite entonces cosas que lamentar a la larga Eso es cierto inclusive aquí falta mucho de auditoría en esos centros porque es que hay que hacer registros de lo que se hace y cuando se haga una auditoría anual de ver lo que se ha hecho entonces vamos a encontrar muchas sorpresas en los países donde las cosas están bien establecidas pues hay normas claras donde existe una institución que es la que hace la auditoría de qué hacen los hospitales si notan que por ejemplo hay procedimientos que no son tan comunes que se hacen por mucha cantidad se evalúan los expedientes para ver si se está abusando de realizar este tipo de procedimiento que las personas no las están necesitando entonces eso es muy importante porque aquí nos encontramos en cualquier barrio de la ciudad con salones inclusive con una cabina ahí para realizar este tipo de procedimientos que dan esos servicios para proyectar votos para hacer otro tipo de cosas que tú realmente no sabes qué certificación tiene la gente que está en eso y que uno sabe que lo que esto tiene que es que redunda bastantes beneficios y la gente se expone a ponerse en manos de cualquier persona y ahí vienen los problemas que muchas veces nos enteramos de lo que sucede con personas que se exponen a servicios que no están lo suficientemente certificados para ser empleados y este es un trabajo doctor que deben hacer de manera conjunta tanto las autoridades de salud como los profesionales del área pero la población también por eso nosotros aquí lo conversamos para que la gente que nos escucha diga pero ven acá déjame yo considerar esto si usted ya tiene previo quizás una cita para ir a realizar su procedimiento estético verifique ahí porque nosotros como población también tenemos que aportar ese granito de arena para frenar esta práctica que ha puesto a tanta gente en situaciones lamentables es mucha gente que buscando verse mejor logra todo lo contrario porque el procedimiento resulta no realizarse de la manera correcta y entonces termina muchas veces desfiguradas y todo lo demás es importante que usted haga conciencia sobre eso y claro la población tiene que hacer conciencia porque bastante años que tenemos ya viendo casos de estos reportados y yo creo que cuando usted se va a someter a cualquier procedimiento porque hay personas que van a buscar segunda opinión cuando le hablan de una cirugía de vesícula o de una cirugía de otro tipo entonces por qué para esto no preguntan a un profesional que está certificado busque una segunda opinión ahí también claro correcto oh por dios bueno en otro orden y ya como última información doctor la organización mundial de la salud defendió este lunes que se realiza una mayor inversión en la lucha contra la tuberculosis especialmente en programas de testeo y prevención o sea de ese diagnóstico a tiempo ya que esto podría beneficiar no solo la salud sino también a la economía esto este llamado y este esta defensa está lo hacen dentro del marco del día internacional contra la tuberculosis hay que poner atención a esto porque de hecho hay programas de tuberculosis para dar seguimiento a estos pacientes y es importante que esos pacientes puedan recibir ese seguimiento adecuado ese tratamiento a tiempo para evitar complicaciones trabajar en el tema de prevenir la propagación de mantener las condiciones adecuadas para ese paciente para que no contagie a otros y seguir trabajando en esto porque es una enfermedad que complica mucho la salud del paciente y que puede incluso costarle la vida entonces es importante este llamado que hace la Organización Mundial de la Salud a que se realice una mayor inversión en estos programas que trabajan con este tipo de pacientes para que les garantecemos vida eso es yo creo que es una buena medida y un buen llamado de la OMS de la Organización Mundial de la Salud en beneficio de la población porque todo eso va en beneficio de la población y como tú decías especialmente la prevención que la yo diría que es la parte fundamental porque es mejor prevenir que remediar definitivamente bueno y nosotros aquí vamos a hacer una breve pausa en este momento pero continuamos después de ella para que usted tenga toda la información que necesita sobre el tema del día de hoy síndrome de cúte largo y síndrome de cúte corto pero al regreso primero volvemos con el segmento del ABCD del ACV con el doctor Amaury García del ACV del ACV ¡Gracias!